Siguiente está, Covermark, ¿vale? La marca Covermark. Ellos nos dieron unos cuantos productitos, los enseñaré, muestras para que hiciéramos un maquillaje con ellos y os diéramos la opinión sobre los productos en el blog. Y nos dieron un taller, ¿vale? Nos dieron un taller sobre las cosas que nos dieron de maquillaje, pues estaban haciendo allí talleres y nos hicieron un taller para nosotros, ¿vale? Sobre todo sobre la base, ¿vale? Covermark, por si no los conocéis, ¿vale? Son una marca de cosmética, ¿vale? Que lo que se dedica es a camuflaje, ¿vale? Todos los productos y esos que tienen, tienen diferentes gamas. A nosotros que nos presentaron fue la Camouflage, que es la gama de camuflaje. Y es pues para pieles que tengan acné o que tengan rosace, que tengan granito y que necesiten cubrir eso. Pero sin que su piel reaccione, ¿vale? Sin utilizar productos que puedan dañar su piel, pues ellos se dedican a ese campo, ¿vale? Lo que nos presentaron principalmente fue la Face Magic, que es esta base. Nos dieron a cada una una mini talla en nuestro tono, ¿vale? Porque os hablábamos de ella. La mía es el color 2, me va perfecta, me va genial. De hecho, tenéis review de todos los productos en el blog. Las dejo por aquí abajo, ¿vale? La review que hice y demás, porque he puesto una foto de antes y después para que veáis cómo queda el maquillaje luego. Va genial, queda súper bien. Es hipoalergénica, como os digo, para que no dé alergia a esa gente que tenga problemas de acné, de cuperosis y demás. Que quieran cubrir las imperfecciones. Cubre que da gusto, eso sí, cubre que da gusto. Muchas compañeras y yo misma cuando la vi me recuerdo mucho a la Vichy, a la Dermablend de Vichy, ¿vale? Mejor dicho. Y la verdad es que es muy parecida, ¿vale? O sea, que si queréis que os haga una comparación entre ambas y eso, pues decídmelo porque os hago una comparación de la Vichy, del Mablend y de esta. También nos dieron muestras del Magic Shield. La habéis abierta, porque como para el blog lo tuve que hacer, pues la tengo abierta. El Magic Shield es como una hidratante, ¿vale? Es como un producto hidratante para antes del maquillaje, para dejar la piel lista y que el maquillaje se difumine mejor. Nos dieron también los polvitos, ¿vale? Una muestra de los polvos, los finishing powder. Estaban aquí, pero yo los he metido en este botecito de Lush. Os lo enseño. Ahí están. Uy, ahí los veis. Ahí están los polvitos. Son unos polvos sueltos sin color, ¿vale? Parece que tienen un poco de color, pero después no dan color a la piel. Dejan un aspecto muy... Está matificado, pero no solo la piel mate, mate, mate a cartona, ¿vale? Típico que dejan los polvos sueltos. No deja para nada esa sensación. Matifican muy bien. Ya los he usado con un par de bases, con dos o tres bases diferentes y matifican muy bien. La verdad es que me están gustando mucho. Y son muy finos. Entonces casi no se nota de que los llevas puestos, ¿vale? No se nota casi que llevas polvo. La verdad es que están genial. Y lo último que nos dieron fue la removing cream, ¿vale? Yo tengo dos muestrecitas. No sé por qué, pero tengo dos en vez de una. Y es para quitar el maquillaje waterproof, ¿vale? Simplemente. Es como una crema para quitar el maquillaje waterproof. Así que nada, muchas gracias a Cobermar por las cositas, ¿vale? Y por el taller que nos dieron. Porque la verdad es que nos explicó la chica genial. Cogió a Eleiru para hacerle el maquillaje. La dejó guapísima. Se le quedó la piel perfecta. Y nada, dadle la grafica. Como os digo, tenéis en el blog. Pronto tendréis review de este, ¿vale? Del maquillante. Y ya tenéis review del resto. Así que si queréis os dejo el link por aquí abajo para que os metáis y veáis qué tal va la base. Siguiente parada que hicimos fue el Gallar 2, ¿vale? Son distribuidores de productos de peluquería. Y principalmente nos presentaron dos marcas, ¿vale? Que ellos tienen en distribución. Que son Intercosmo e Indola. De Intercosmo nos presentaron un poco por encima de la marca, ¿vale? Está por lo visto poniéndose bastante de moda ahora en las peluquerías. Y de hecho yo he visto muchísimas peluquerías. Tanto en Sevilla, como en Chiclana, como aquí en Cádiz, en San Fernando incluso. Un producto que tienen que es como el Unique One, ¿vale? No me acuerdo del nombre. Lo voy a poner por aquí el nombre. Pero no, porque no me acuerdo. Pero era de Intercosmo y eso. Lo he visto en un montón de sitios. Pero he visto eso como un Unique One, ¿vale? Pues parecido. Y dice, por lo que nos explicaron allí, tiene un precio parecido, ¿vale? Y es eso. Esto es todo en uno, ¿vale? Un montón de beneficios en un producto para el pelo. Y después nos presentaron Indola, ¿vale? Indola es conocida, o yo la conocía por los tintes, ¿vale? Los tintes de Indola son bastante conocidos porque dan unos colores impresionantes. Yo no tengo ninguna peluquería por aquí que los tenga, ¿vale? Pero sí que conozco a gente que se ha teñido con ellos y dicen que van genial. Y como tienen coloración, pues también tienen tratamientos para coloración, ¿vale? Que fue lo que a nosotros nos regalaron. Un detalle fue en regalarnos el Color Beauty Set de Indola, ¿vale? Y este de aquí trae dos productos. Los voy a abrir para que los veáis. Aquí están. Son para el tratamiento del color, ¿vale? Son para protectores de color y demás para que el color te dure más. Y para que el pelo por el tinte no se vea dañado. Y son el shampoo y una especie como de acondicionador bifásico, ¿vale? De... para el pelo. Hay que moverlo. Y al moverlo emulsiona, aunque no se ve aquí, emulsiona como... Como cualquier bifásico. Te lo das en el pelo y acondiciona, ¿vale? El pelo. Dadle las gracias desde aquí, ¿vale? A la gente de las dos por el regalo. Sobre todo por el regalazo, ¿vale? Porque el pack este barato no puede ser, ¿vale? Siendo de peluquería. Y... Y nada, yo lo probaré sobre todo ahora mismo, ¿no? Porque ya tengo el tinte caído, ¿vale? Y ya es una tontería que lo pruebe. Porque realmente ahora no voy a comprobar si el color me aguanta o no me aguanta. Pero en cuanto me dé el tinte voy a empezar a utilizarlo, ¿vale? Mi madre también lo quiere utilizar. Como mi madre también se tiñe el pelo, pues vamos a utilizarlo ambas. A ver qué tal nos da. Si nos aguanta más el color. Si no nos aguanta. Si aguanta más tiempo brillante y demás. Así que nada, en cuanto lo pruebe, pues tendréis Revener Vlog sobre ello. El siguiente estando al que fuimos. Prometo que ya queda poco, solo quedan tres estados. Fue el de plumas y extensiones, ¿vale? My Style. Plumas y extensiones. Nos estuvieron hablando de las plumas, ¿vale? Tienen las típicas plumitas que se ponen en el pelo. De hecho, nos pusieron una cada una. Ahí tenéis la mía, porque justo me la acababa de buscar. Ahí está, la veis. De color turquesa. Mirad, qué bonita es. Súper chula. Va aquí a enclavar pelo. Ahí lo veis. Veis, va con las típicas argollitas estas con las que se cogen también las extensiones al pelo. Y es chulísima. La gente me pregunta un montón por ella. Cada vez que se me ve, me pregunta por ella. Porque son naturales, ¿vale? Entonces se pueden planchar, se pueden lavar, se secan perfectamente. No se ponen feas, porque la mía, mira que te puedes perfectamente cepillar el pelo y no le pasa nada, ¿vale? Se queda perfecta. Y nos estuvieron enseñando todas las que tenían, ¿vale? Porque tienen de diferentes tamaños. Esta es la más pequeñita que hay. Y después tienen pues más grandes, mucho más grandes, más llamativas. Los packs que tienen de colores. Tienen unos colores chulísimos, pero chulísimos de pluma. Yo me estoy pensando seriamente en verano ponerme alguna por aquí abajo más grande. Porque eran chulísimas. Tienen unos colores preciosos. Un rosa pastel precioso. Los lilas super llamativos. Este turquesa que me ha dado un montón la atención. Beige, marrones, de todos los colores. Fucsia, un montón. Las chicas cada una nos pusieron a cada una de un color diferente para que se nos notara en el pelo. Yo cogí la turquesa porque era la que más se me iba a ver, ¿vale? Porque si me ponía un color clarito o algo no se va a distinguir mucho con el pelo naranja. Y lo que os digo, me estoy planteando seriamente ponerme más porque aguantan un montón. O sea, se me está bajando porque me está creciendo el pelo. Pero no se me ha caído, no se me ha enredado, ni se me ha puesto feo el pelo que tengo arriba de lo que coge, ¿vale? Y genial, es que no... Está nueva, está como nueva, está super chula. Y eso, mucha gente me ha preguntado y estoy planteándome seriamente ponerme más en verano. O sea, por aquí abajo su web, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Yo creo que me voy a comprar alguna y como os digo, le diré a mi peluquera que si me las puede poner, porque si me las puede poner mi peluquera, me compro unas cuantas este verano y me las pongo. Vamos, son preciosas. El siguiente está en el que fuimos por de Salem, ¿vale? Ahí lo veis, la marca. Justo el producto terminado que os puse el otro día, hablaba de uno de los chapux de Salem, de la que más me vio que era, pues ahora tengo otro producto más para probar. Y bueno, estuvimos con María Jesús, que un besote desde aquí, porque estuvo super ilusionada todo el rato con nosotras. Fue super simpática, nos explicó las novedades, ¿vale? Y nos estuvo explicando, pues, fueron los dos productos que nos dieron, pues, de estos dos productos, ¿vale? Son de la gama 21, ¿vale? Por así llamarlo, 21 by Salem, y lo que llevan son unas proteínas de seda, ¿vale? Al parecer había otro producto que llevaba los mismos, o sea, estas proteínas las llevaba en otros productos, las metían en otros productos. Y a la gente le gustaban tanto que al final, pues, han hecho una gama nada más que de estas proteínas de seda, ¿vale? Nos dieron el champú, que como veis es enorme, eso tiene, a ver si lo encuentro... 306 gramos, que son 300 mililitros, ¿vale? De producto, es una burrada de grande. Ya va por aquí, porque mi madre lo está usando, ¿vale? Mi madre lo está probando. Le encanta el champú, dice que le deja el pelo precioso, es verdad que tiene el pelo mucho más bonito, mucho más brillante, más suelto, ¿vale? Lo tiene con más volumen, porque ella tiene el pelo muy finito y lo tiene con más volumen, lo tiene precioso el pelo, ¿vale? Lleva ácido hialurónico, que es lo que hace que se quede el pelo así de sedoso, porque además lo hidrata. Y eso, es que mi madre está súper contenta con él, vamos, de hecho es la que lo está utilizando y ya le he dicho que me tiene que dejar para mí, por lo menos la mitad, para que yo lo utilice, que no se pase tampoco. Y después también nos dieron este spray, ¿vale? Es un spray de proteínas de seda, como os digo. Y os cuento porque dice que repara el pelo dañado, que lo hidrata, que da más brillo y más aspecto sedoso, que controla el encrespamiento, repara las puntas, ¿vale? del cabello, protege también del calor, ¿vale? de todos los productos, las tenacillas y ese tipo de cosas, ¿vale? Protege de los rayos UVA y UVB, ¿vale? que es algo bastante curioso. Y por lo visto fortalece la fibra del cabello y es anti-edad, o sea, es todo en uno. Es como lo que os hablaba antes del Unique One y del Intercombo, pues es algo parecido, ¿vale? Pero con un efecto más proteína de seda, ¿vale? Con las proteínas de seda que deja el aspecto incluso más suave todavía del pelo. Es un spray, no lo he utilizado todavía, ¿vale? Os lo enseño por aquí, ¿veis? Es así. Es un spray. Como os digo, no lo he usado porque tenéis los productos para enseñároslos a vosotras y no lo he usado. Pero en cuanto empiezo a usarlo, pues os comentaré qué tal, ¿vale? Así que nada, ya veréis cómo voy combinando todos los tratamientos, porque con todos los tratamientos de pelo que tengo, me parece a mí que con lo poco que yo me lavo el pelo, me lo lavo una vez cada cuatro o cinco días, me voy a llevar, vamos, eones sin comprar champú. El siguiente está en el que fuimos, ¿vale? que fue el último. Y que después nos dieron un taller por la tarde, ¿vale? El que asistimos unas cuantas chicas fue Airbase. Creo que fue el stand que más me gustó en el sentido de... Ahora os explico porque fue algo completamente novedoso que no había probado nunca. Bueno, me habían maquillado con ello, pero yo nunca lo había hecho por mí misma. Y es impresionante que fue el maquillaje con aerógrafos, ¿vale? Son una marca, que he dicho, de aerógrafos, ¿vale? Y de maquillaje para aerógrafos. Tienen las máquinas, ¿vale? Los aerógrafos en sí, que está el de uso profesional, que era más complicado porque tenías que llevar el mecanismo a pulsar y darle para que saliera el aire. Y después había otro que era un poco más para la gente que estuviera empezando, que era más pequeñito y salía el aire automáticamente, que fue el que probamos nosotras. Y después pues había otro que era muy chulo, que me llamó mucha atención, que os pondré fotos por aquí si lo encuentro. Porque era un aerógrafo, pero en plan tocador, ¿vale? Era el tocador con el aerógrafo, era súper gracioso porque tenía hasta los huequitos para poner las bases, los coloretes y demás. Estaba súper chulo. Como os digo, es una marca de aerógrafos, ¿vale? Mi maquillaje con aerografía. La aerografía, pues, normalmente yo la asocio, o todo el mundo la asocia con body painting y ese tipo de cosas, ¿vale? Con maquillaje más de fantasía y demás. No la asocia con maquillarse al día a día con ellos. Y eso es pues lo que ellos te explican, ¿vale? Que también se puede utilizar día a día. De hecho, en Estados Unidos yo sé que hay muchas vloggers americanas que se maquillan con aerógrafos, ¿vale? Día a día. O sea, que os podéis imaginar. Como os decía, tienen muchas cosas, ¿vale? Tienen muchos productos. Nos estuvieron presentando el primer, que es este de aquí abajo, que es un primer especial para hidratar la piel y dejarla perfecta para que dure más tiempo el aerógrafo. Después tenían las bases y los coloretes. Vamos, coloretes y contorno y eso, ¿vale? Es súper chulo. Ya os digo que es súper chulo. Hicimos el taller por la tarde, estuvimos cuatro chicas, cuatro o cinco chicas con Nerea, ¿vale? Que era la chica que lo llevaba, que un besote desde aquí porque es un amor y se le da genial. Y nos enseñaron cómo utilizar el aerógrafo. Entonces nos cogieron nuestro tono de maquillaje, nos lo pusieron en el aerógrafo, ¿vale? Te enseñaban pues cuántas gotas tenías que echar, cómo tenías que hacer los movimientos para dártelo, cómo utilizar el aerógrafo. Y nos lo antojaron completamente a todas porque es que el acabado es impresionante. Es literalmente maquillarte en cinco minutos, literal. Porque tenían, aunque la marca no tenga maquillaje de ojos, también tenían sombras de ojos en formato líquido para aerógrafo. Y os podéis imaginar lo que dura algo de esto porque había que echar una gota para pintarse los dos ojos. Una gota de líquido, de aerógrafo. Y te sobraba. O sea, era impresionante. Lo que os digo, maquillarse en cinco minutos. O sea, cogías, ponías diez gotitas de... ocho a diez gotas de color de base. Empezabas a darte en perpendicular en la piel, ¿vale? Te vas dando por todo el rostro. Además, no necesitas tener los ojos abiertos porque vas notando por donde te cae el aerógrafo, ¿vale? Por donde te están cayendo las partículas. Después te repasabas la zona de la nariz y demás. Tienen colores especiales que son para las ojeras y eso, para quitarte las ojeras. Y después, chaval, sin tener que limpiarlo, que no tienes que limpiarlo siquiera, ibas echando, por ejemplo, las gotitas de colorete. Te dabas el colorete, ¿vale? Si te pasabas, pues te lo difuminabas un poco con los dedos o con una brocha y se quedaba perfecto. Y después la sombra de ojos que cogías lo presionabas un poquito más y te ponías... Y se veía hasta... es que se difuminaba automáticamente la sombra. Es que no tenías ni que difuminar, estabas completamente difuminada ya. Impresionante lo que digo, impresionante. Nos llevamos todas una impresión súper buena del aerógrafo y de hecho a todas se nos antojó y todas queremos comprarnos la obra. Y tuvieron el detallazo, ¿vale? Porque las bases se pueden utilizar tanto con aerógrafo como sin aerógrafo. De darnos una muestra de nuestra base... de las bases Herbeis HD. Pues darnos una muestra para que la probáramos en casa aunque no tuviéramos aerógrafo, ¿vale? Pues como os digo, se puede utilizar sin aerógrafo. Así que muchísimas gracias a Herbeis, a José Ramón sobre todo, que fue el que estuvo hablando conmigo. Y a Nerea por el curso porque fue impresionante. Y ya os digo que si hacen algún curso aquí, que puede ser probable que hagan algún curso por aquí por Cádiz, iré, ¿vale? Y os haré, si queréis, vídeo de la experiencia y tal porque es genial. Ya os digo que es impresionante, vamos. Y eso fue todo, chicas. Voy a recortar el vídeo lo máximo posible para que no se os haga eterno porque son 14 expositores y es muchísima cosa que contaros. Así que intentad reducirlo lo máximo posible para que no se os haga eterno. Deditos arriba si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritas. Como os he dicho, os dejo por aquí abajo los links a los vlogs y a los canales de YouTube y demás de todas las chicas que asistieron al evento. Y de los distribuidores y demás con los que estuvimos y las marcas, os los dejo por aquí abajo todos. Y nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!